El siguiente, la pronunciación es un poco parecido con el español, la letra, D. Ahora, en sino. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Dú-shi! ¡Dú-shi! ¡El siguiente! ¡Tan! ¡Tan! ¡Sí! Esto, mira, hay que expulsar aire ¡T! 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 ¿Bien? ¡Tao! ¡Tao! ¡Muy bien! ¡Tan! muy bien esto también cuando pones tu mano encima de tu nariz también puedes sentirte la vibración del nariz ¿sí? NIO bien NIO NIO LA 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 es parecido con L LA cuando cantas la 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 es de LA LA LOS 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 LOS